Música Y es el momento de hablar con los verdaderos protagonistas de esta colonia que son las personas que nos acompañan, los adultos mayores del distrito de General Arenales en este caso vinimos a una mesa que es de la localidad de Ferré gente que además, les cuento, sigue el programa de televisión Mayormente Alegre con su mensajito, como siempre está Niatita bueno, ellos se van a ir presentando y la idea es que nos digan cómo se sienten que pudieron volver a la colonia Nos estima muy bien, muy contentos, sí, los miro siempre Mayormente Alegre bueno, siempre hago mensajitos a María bueno, muy lindo revolver, no muy bien, pero estoy acá pero bueno, contento de que pudimos volver a reencontrar reencontrarlo, es la verdad, contento de volver a estar mal o bien, pero acá estamos bueno, a ver, ¿quién más va a saludar? bien, gracias este, muy lindo todo muy lindo hemos vuelto a la colonia después de tantos años, sí tres años ¿tres años estuvimos sin venir? yo creo que sí ¿dos, seguro? yo creo que son tres años claro, porque después íbamos a volver y volvió el COVID en el verano y recomendaban no volver claro, claro, claro así que bueno, la emoción del reencuentro sí, 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 la verdad que sí, hermoso la pasamos muy lindo todo esto y volvemos y miramos Mayormente Alegre también y nos divertimos mucho nos gusta mucho todo todo lo que sea al aire libre o la diversión que para nosotros, que somos grandes es una ayuda bueno, yo estoy muy contenta de haber empezado la colonia y muy agradecida con la atención y con las cosas que nos han regalado y bueno no tengo palabras la verdad que muy contenta y trabajar así junto con ustedes que son un amor agradecida agradecida de corazón nos quedan varios encuentros bueno, si Dios quiere bueno, yo les voy a dar gracias también por todo lo que están haciendo por lo que han hecho lástima que nos perdimos dos años yo tuve que entregar el reinado pero bueno me alegro porque al ver la gente que se divierte y más la gente grande me encanta de que la gente que viene piensa en positivo siga adelante no bajen los brazos y a divertirse que es lo principal que nos vamos a llevar en esta vida gracias por todo muchas gracias hola muy contenta porque a pensar de los problemas de salud acá estoy y muy contenta de contarme con todos es una gran alegría y cuando lo necesitamos porque realmente lo necesitamos y volvernos a encontrar también con vos que sos una genia y con muchos que bueno si ya no están en algún bolsito no deben estar por supuesto acompáñanos y así está bueno así tuvimos parte de los testimonios de los adultos mayores que hacen y son reencuentro feliz gracias 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 por ver el video.